Ya le eché la sal Es Paturo Como andan, como andan, como andan Ay Paturo, saluditos, bienvenidos Como andan, como andan Como andan, como andan Mi gente, bienvenidos Bienvenidos, bienvenidos Todos los que van llegando Saludos, saludos gente Saluditos, saluditos Andamos al millón por millón Desde un viejón Bienvenidos todos Los que van llegando Vamos a esperar a que se conecten los demás Y a Nequirón, saludos, bienvenida Emma Vargas Hola, hola Hola, de donde nos saludas Emma Vargas Bienvenidos todos los que van llegando Gracias a los que le están dando Tiquitique a la pantalla Ahí, like, ahí, corazoncitos A la pantalla, muchas gracias Muchos thank you Digo el gabacho Gracias a todos los que van llegando Mayra Torres, dice hola, saludos Saluditos a Mayra Torres Síguenle prendiendo para que vayan Mela Sandoval Saluditos a Mela Sandoval Que ya llegó No, Macampa, dice ya listo Ya listos para irnos al evento Del día de hoy Allá para el Palacio de Merced Tomás Ramírez Saludos de Pensilvania Saluditos a Pensilvania Bienvenidos todos los que van llegando Lucila Valadez Saludos chulada Ves que sí, te saludo chulada Ves que sí De aquí desde Monterrey Dice Emma Vargas Saludos desde Monterrey Bienvenidos todos los que van llegando Nuevos, ya saben Los que gusten apoyar ahí Si no, comparten Ahí con sus likes, corazones Es apoyo para mí, también Funciona más el en vivo Hola, apenas llegué Dice Jocelyn Loza Vamos empezando el en vivo Amiga Vamos empezando No tenemos ni tres minutos Que vamos empezando Así que los que van llegando Hay que picarle a los corazones Ya saben Distribuir Al Nair Carrillo De saludos Freddy, saludos Compita Ya nos saluda García Letzi García Letzi I don't know Inglés I don't know Inglés Pichinglés Puro Spanish Aquí Puro Spanish Aquí Hola mi 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 ¿Cómo andamos? Saludos ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Reina Gracia Orozco Saluditos también A Reina Gracia Orozco Que llegó A Jenny Flores Ya la vi que anda por ahí Saludos Freddy Desde Burborn Oregon Dice Claudio Claudio Jesús Mejía Saludos Compita Vamos a ir para allá Pero vamos a ir a Pasco Pasco Washington Y ahora ¿En qué partido Oregon Vamos a ir? A Portland A Portland También Si para mí es que entra Si Dios quiere A ver Yolanda Cedillo Saludos a Yolanda Cedillo También que anda por aquí Yolanda Cedillo Yoselin Loza Yesenia Armendariz Que llegó Dice García Letzi ¿Cómo estás? Pues ves que te cuesta ¿A poco no me digas Que eres nacido en Estados Unidos Que estás escribiendo Inglés? Se me hace que Dijera por ahí Eres más de rancho Que yo Vale Y de seguro Ya me sacaron A Estados Unidos Y ya puro inglés Quieren escribir Puro inglés ¿Qué pasó? Pues Si somos mexicanos A otros mexicanos Tenemos que escribirle En español Ya cuando está hablando Un gabacho Que lo veas ahí Un güero Hablando en inglés Eso es en vivo Ahora sí escriban En inglés Sí Pero mientras vean A alguien que está en vivo Y está hablando español ¿Qué les cuesta hablar En español? Ahí comentar en español ¿Ah? Pancho ¿Tú qué opinas? Vale La neta Todos estamos entendiendo El español Sí, sí Todos estamos aquí Nadie está comentando En inglés Todos aquí Soledad Murillo Saludos Freddy Y para el pollito Saludos Soledad Murillo Martester Hola Bienvenida Saludos hasta Matamoros Tamaulipas Martester ¿Qué llegó? Martester Yo no puedo Distribuir Me bloquearon Por seis días No Pues porque no has Querido hacerte otra cuenta Yane Girón Lo que pasa que No Lo que pasa que Que distribuyen muchas veces Al mismo tiempo Ya les he explicado yo Y las van a estar Les va a estar pasando lo mismo Yane Te va a estar pasando lo mismo Tienes que Distribuir Pero Tienes que distribuir Unas tres, cuatro veces nomás Y esperarte unos veinte minutos Media hora Por eso muchas de las fans de aquí De las que están aquí apoyándome Tienen Tienen este Varias cuentas Como de Agualupe Chávez Que no la he visto por aquí Que llegue Pero ella tiene Como dos, tres cuentas También Si Si en una de sus cuentas Le pasa lo que te pasó a ti Se mete a otra de sus cuentas Es 18 ¿Qué te voy a creer? Hijo Lucio ¿Vale? ¿Cómo andas? Pues vale Pícale a los corazones Que se vea Que se apoyen las judas Vale No, no, no Andas muy Muy desganados Ni gana así De darle corazones Así que Vamos a dejarla en vivo Para otro día Vale La alerta ¿Vale panchulín? La alerta Es que se puede ver No, no, no Dijera Dijera Quiero velas Ya listo viejón El José Menaz El Borosco También llegó El Borosco Nomás Nos ve de afuera Mejor enseñe a hablar inglés Para Manny López Tú préstame a tu hermana Mejor Y ya no me enseñe a hablar inglés Aquí puro México Eh Si yo no quiero hablar inglés Porque no quiero Eh ¿Cómo la ves? Eh Si yo no quiero hablar inglés Porque no quiero Has de saber tú mucho inglés Eh A ver 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 Hay pa' toro 18 Rocío Ortega Ahora Rocío Ortega Perdida Dice Jaime Delgado Ya es otra cosa De contenido Vale Pura cocina Sara Que te de el sol No te quieres quemar Dice Jaime Delgado Mire Jaime Delgado Yo Estoy haciendo en vivo Porque me da la gana Porque es mi página Porque Voy a comer Voy a comer Para irme a A trabajar Y porque allá A lo mejor No hay chance De hacer en vivo Por eso estoy haciendo en vivo Al que le gusta Mi en vivo Se va a quedar aquí Al que no Pues que le vaya bien Así como a ti Que no te gusta Vernos aquí en la cocina Vete como llegaste Y listo Tenga dignidad Donde no es bienvenido Como aquí Usted no es bienvenido Porque yo no te caigo bien Y no te parece mi contenido Tenga dignidad Y váyase Sálgase en vivo Así me he dicho Así de fácil Si alguien tiene dignidad No llega a una página Donde no es bienvenido O donde Si no te cae bien la persona Hay gente que hace Contenidos de cocina Todos los días Todos los días Esos contenidos nomás Puros en vivos Cocinando diarios Como aquella persona Diarios Diarios nomás Hace dos en vivos Uno en la mañana Y otro en la tarde Y esos son los en vivos Del diario Nomás En la cocina Nomás Hace rato Ya porque ustedes No quieran ver Los demás contenidos Es porque no quieres Los que no quieran Tú Manny López Cuñado de Manabuera Como hace rato Subí un video Si tú no lo viste Es porque no quisiste verlo Y no fue de cocina Y ahorita Nos vamos a ir a tocar Si hay modo Vamos a grabar un video Allá calando Los instrumentos Y no va a ser de cocina Ya que tú No te metas a mi página A ver los videos Es muy tu pedo ¿Verdad? Pero aquí en esta página Subimos de todo De cocina De cuando andamos Haciendo el que hacer De cuando voy de compras De cuando voy a tocar Como ahorita me voy a ir a tocar Allá vamos a llegar A calar el sonido Voy a hacer en vivo Calando el sonido O hago un video Hago videos aquí Poquito de todo Ya que si no entras a mi página Y nomás entras a mis en vivos Estos pedos Y no te metes a ver mis videos Así se habla Fede Saludos desde Mexicali Bendiciones muchachos Desde Leti Romero Así mérito Leti Romero Al que no le parezca Que se salga del en vivo ¿Verdad? Aquí estamos nomás Para saludarlos A la gente que si nos quiere ver A la gente que nos saluda Y ya Aquí estoy haciendo este en vivo yo Porque a lo mejor al rato No hay tiempo de hacer en vivos Porque vamos a tocar Y ahorita pues vamos a comer Algo de rapidito Para irnos al evento Este Y pues nos vamos A la tocada de hoy Piquenle los corazones 18 Así méritos viejón Giovanna Villanueva Gracias por las 50 estrellas Giovanna Villanueva Gracias Gracias Jique Martínez Salúdame a tu hermana Dile que al rato voy Que se pongan los de florecita Porque voy de jardinero Gracias cuñado A ver a ver Quien llegó Ramírez Sandra Saludos a Ramírez Sandra Gaby Farfán Saludos a Gaby Farfán Cervantes Rocío Saludos Al que le parezca Dios dice Soco Montelongo Si Al que le parezca Y al que no le parezca Que se vaya Por donde vino Eh Así mérito es Amiga Usted si sabe Si así tiene que ser Que onda viejón Con el grupo Sin perjuicio viejón De Sergio Barajas Sergio Barajas Aquí andamos al millón Vale Haciendo música Ya grabamos Tres corridos inéditos Y una romántica A lo mejor pues No te metes a ver Nuestros videos Pero aquí les hemos estado Diciendo a la gente También Ya en cuanto En cuanto queden listos Los videos Que el ingeniero Eh Hoy nomás Sancho Dicen que cuando Me estornuda varias veces Por allá anda la mujer Con otro Dicen ¿Verdad? No sé ese pez Le está echando la culpa Al chile Yo no me estornudo Mira Que casualidad ¿Verdad? Buscar la voz Y que decidamos De ese prejuicio Otra vez No quiere el chile Eh La culpa Al chile No me viene Al SP Sí Y luego aquí No anda la novia Mira No la vieron por aquí ¿Por qué no apoyas a Pancho En su página De ese CL Jimmy Jimmy Preséntame a tu hermana Mejor Jimmy ¿Cómo no lo apoyo? Si se la pasa aquí conmigo Si yo le digo a la gente Que lo siga Si la gente no lo quiere seguir Es porque no quieren tu Cuñado Hermana Buena Así es que no es mi culpa Yo a mucha gente Le he dicho Que lo sigan En sus páginas Aquí Desde que tenía mi página De Freddy Torres Baterista Me quitaron la página De Freddy Torres Baterista Levanté La de Freddy Torres El Judas ¿Cuándo han visto Que a las personas Que yo ayudé En la página De Freddy Torres Baterista Digan Ey El copa Freddy Torres Hizo una página nueva Está como Freddy Torres Y su pollito Vayan a seguirlos ¿Cuándo han visto? Nadie De los que yo He apoyado He ayudado Para que ustedes lo sigan La gente que me apoya ¿Cuándo han visto Que ellos digan Que vengan a apoyarme A mi página Esta página Yo la estoy levantando Con el apoyo De todos ustedes Que me comparten Y con Y yo de que De con mi esfuerzo De que diario Le ando moviendo Pero los que ayudé ¿Hontan? ¿Hontan a los que ayudé? Ya no se arriman Aquí a mis en vivos Ni a comentar Y en sus páginas Nunca dicen Vayan a apoyar A compa Freddy Porque su página De Freddy Torres Baterista Y la de Freddy Torres El Judas Se la quitaron Ya no las tienen Y está levantando Una página nueva Que tiene menos seguidores Que nosotros ¿Y dónde están? ¿Dónde están Esa gente Que yo he ayudado Con sus páginas Que yo les he dicho aquí Apóyelos A ver ¿Por qué no dicen eso? Ah pero son buenos Para criticar Que apoya a Pancho Con su página ¿Cuántas veces No le he dicho A la gente Que lo siga aquí? Si la gente No lo sigue Es porque no quieren Entonces deberían De reclamarle a Pancho Ey porque en sus en vivos No dicen Ey sigan la página De Freddy Torres Su pollito Y Freddy Torres Baterista Síganla Diario En sus en vivos ¿Por qué no dice? Porque tampoco Diario va a estar Dice 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 Y ni a mí me han seguido Les voy a comentar De Freddy Torres Baterista Y voy a fijar el comentario Para los que gusten Seguirme Ni a mí me han seguido Porque tengo 1700 seguidores En esta ya voy a cabalar Casi Casi 11500 Allá no me siguen Ni la mitad De los que están aquí Porque no quieren ¿Verdad? Así a los demás Si a Pancho Y a los que yo he ayudado No los siguen Que por qué no te apoyo Con tu página ¿Cómo? ¿Qué quieren que haga o qué? Pues es que la gente Si no va Les digo Si no te quieren seguir Es porque ellos quieren Porque no quieren Yo les digo Que me sigan En la de En la de Freddy Torres Baterista Y no me siguen Mira Y les estoy comentando Les voy a aclarar el comentario Para Que me sigan Y no me siguen Entonces los voy a regañar A ustedes Los que me están viendo Porque no van a seguirme A la otra ¿Verdad que no? No es a fuerza Si yo les he hecho Sigan a Pancho Y si la gente No lo ha seguido a Pancho Es porque no quieren Pancho En mi página Se mete a comentar De su página Aquí se mete a comentar Pancho De su página Freddy Tú tienes razón Pancholín Sirve menos Que todos los otros Dice Mario Rosario Ah Mario Rosario No te quiere Pancho ¿Qué tienes Que estás dando Explicación De Jenny Flores Nomás para tapar La boca Un poquito Nomás Muy cierto Muchos que tú Apoyaste No te apoyan Dice Elisabel En montaña Ahora perdida Así mérito es ¿Verdad? Están los que yo he apoyado Que yo les dije Que lo siguieran En su página ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuándo en sus páginas Dicen? Sigan al compa Freddy Porque tienen páginas nuevas ¿Cuándo? ¿Cuándo los escuchan decir? Jamás Jamás Mira ahorita Ya fijé El comentario ahí A ver Fíjate si aparece A mí no me aparece ahí Abajo Fijé un comentario De la página De Freddy Torre Baterista Ahí está Esa es mi otra página Ni a mí Ni a mí Me van a Me han seguido ustedes Los voy a regañar Entonces ¿Por qué no me han seguido? No mi gente Es si ustedes Quieren ir a seguirme A la otra página Si no No me van a seguir Ya llegué Regáñame Dice la bonita Te voy a regañar Porque nomás llegas Gritándome Adelante de la calle Viene Si te vas Adelante de la calle Y adelante de la gente Así hicieron Viene si me gritas Delante de la calle Hola Norma Conde Saludos a Norma Conde ¿Dónde vienes? Contra el pollito Cel Cervantes Sayanda El pollito con su tía Saludos de Houston, Texas Amunguía Sergio ¿Cómo va aquello? Ya quedaron Ya le di una volteadita Porque ya tengo Un ambradal Vale Lupe Martín Dice mi hijo Tranquilo Hola Lupe Martín Carlita Sauceda Dice Dios te bendiga Gracias Igual Dios me la bendiga Esta chulada ¿Qué cocina? Dice Mircos Cuglú Vamos a comer Te di un consejo Mime Hay que disfrutar la vida Si se te antoja algo Hay que comértelo Te vas a ir a este mundo Con ganas de algo ¿Y qué? Y te tomos Aunque tenga la cara limpiecita Te vas a ir de este mundo Todos nos vamos a ir a este mundo Aunque no tengas Una espinilla Y yo No puedes Uno puede este Ustedes pueden seguir A que ustedes quieran Eh Eh Saludos Hasta el Salvador Aquí que arriba Saludos compita Jesús Durán El Tocayo Hola buena noche viejón Dice ¿Cómo andamos viejones y milagro? Olga Galaves Saludos a Olga Galaves Eh Hola Freddy Torres Su pollito Bendiciones y muchos saludos Dice Maura Esparza Gracias igualmente Y por usted también Juan Martínez Dice saludos Desde Fort Worth Texas Freddy Un fuerte abrazo Carnal para ti Para Pancholini Para el otro camarada Dice Juan Martínez Saludos compita Un fuerte abrazo Por usted también ¿Quién es? La mía Oh ¿Si se pudo? No te dejan Andas con todo Dice Isabel Montaño Nomás con todo Y tú sabes que yo Digo las cosas Quiera A mi no me andan con Acá Ya te vi Que andas por ahí Ir GR Ya te vi No le picas a los corazones Vale Nomás te metes a ver Hay que fuercen Y los zapatos Entran Dice Ana Pérez Si merito es Ana Pérez Si yo les digo A ustedes Sigan a Julano Y si ustedes no los quieren seguir Pues no los voy a obligar yo No tengo por qué Obligarlos yo A que ustedes los sigan A ellos Si o no A ver por qué No me han seguido En mi otra página Entonces los voy a regañar yo No El judo le va a hacer mala Por regañón Dice Laurita Meles Eh Laurita Meles Tú eres la que ¿Quién es la que llegó regañando ayer? ¿Quién es la que llegó regañando? Ayer ¿Qué llegó? No me lees Me lees Ya está como Ya está como Algunas de las más nuevas Que no saben que Que bien que saben Que a veces los comentarios No aparecen No salen Son necias Ah pero Sentinita Es sentinita A la media Mira Se te puede decir Que era en vivo No me hace que se enoje A ver A los 10 minutos Que se acabó el en vivo Pensaba estará El teléfono ¿Quién era la bonita? Bien enojada No pero esa fue otra Ah otra La bonita dice de ayer Ah si cierto También se fue Estaba comentando Que no la saludábamos Ay no Y la vas a llamar a su comadre Vámonos comadre Se fueron putas Con Elisa Jesús del Río Salitos a Jesús del Río ¿Cómo andamos viejón? Dice Ana Pérez Que hermosa camisa Que hermosa camisa Dice Ana Pérez Gracias ¿Ya se la compré? Que te voy a quede Colusio Ya no me la ponía La mandé a cortar Porque me quedaba Bien aguada La gente Y a mi me gusta Que me quedan así Apretaditos Que casi se reviente El botón De acá Para caminar ¿A quién se empieza a tocar? Dice Clarito Nosotros no vamos a tocar Yo creo hasta el final Por eso estoy haciendo Este en vivo También aquí ahorita Porque al rato A veces ya tocamos Ya como a las 12 Una Y ya la gente Ya se durmió Ya ni para qué Ser un en vivo Por eso estoy haciendo Este en vivo ahorita Aquí en lo que estamos En lo que vamos a comer Porque ya tenemos Que comer a la carrera Un taquito Y vámonos Y vámonos Ya tenemos todo En el carro Ya listo Ya Ya Este Nos vamos esperando A que Pancho Anda Pancho anda asando acá Algo Unas pechuguitas Vamos para acá Para que miren Lo que anda asando El Pancho A ver Le cerró Pancho Lleva a chocar Yo siempre te veo Pero no comento Dice Yolis Medrano Y por qué no comentas Yolis Medrano Me está chulada Ay para todos Mira unas pechuguitas Asadas Que como va Que si le subiste A todo lo que da No ese color Es el mequemero Me gusta Yo te voy a que de coloso Lo bueno que le dimos Una cosita en agua Primero Si Si no Ya no más Una vuelta Y ya recorra ¿Por qué? Ya está Si crees Y ahorita bien rojas Por dentro Bien crudas Como un amigo Una vez Que me Que fue lo que me dio Mira le cerró Para que la gente No hubiera Un grosero No Fue el SP Que le cerró Para que no vieran Ustedes No Para que se salga Lo más caliente Y se pongan rojas Eh como es Que vamos a cenar Chicos Mire ya Castillo Pues tenemos Unas pechugas En el refri Y es lo que le vamos Ahorita a Crán A la Crán A la Crán Ahorita vamos a comer Pechuguitas No Con un arrocito Y una salsita Ya te saboreas No Ya estoy Que me coma Un pedazo De ahí Vale Le traigo Un ambralal Ni mi marido Me regañaba Tanto Dice Laurita Ni a mi Mi mujer Tampoco Laurita Ni a mi Ni las mujeres Que he tenido Bien regañado Tanto Laurita Como tú ¿Cómo ves? No Y a mi también Y ahorita se va a enojar Otra vez Y va a decir Ya me voy Ya me voy Ya le vamos a poner Laurita Hala en la sentida Ya viste ayer Ya no la vimos No serás parente De José Torres Se enojan de todo A fuerza A fuerza A pero va a escribir Y yo te estoy saludando Si no se enojan Saludos a Pancholín Copa CP Dice Jesús Durán Tocayo Saludos a Tocayo Y Hermina Gutiérrez Saludos y un fuerte abrazo No era Merced o qué Saludos al chinito Tocayo No le queda lejos Le queda lejos de San José Angélica Madrigal Saludos a Angélica Madrigal Dice hola Saludos y bendiciones No y tan lejos Aparte Le va a agarrar El trapo El trapo Ese Freddy Mándame un saludo Para Lago Vista Texas Dice Martín Camacho Claro que si compita Un saludote hasta por allá Bienvenido a mi nueva página Bienvenido No me estaban diciendo Pues que por qué no te apoyaba Les dije Que ya les he hecho Que te sigan un chingo Les dije Y les dije A ver Ahora todos los que apoyé Por qué no dicen En sus páginas Apoyen al compa Freddy En su página nueva Exactamente Aquellos compas Que tú conoces Sí Este compa Que varios que trabajan Conmigo Varios que llegaron Sinceros seguidores Aquí en mi página Y en la página grande En la que tenía De Freddy Torres Baterista Yo teniendo muchos seguidores Y mucha interacción Yo no fui egoísta Les dije a ustedes A los que me apoyan Hey Sigan a este Sigan a Julano Sigan a Sotano Y cuando ellos En sus páginas dicen Sigan al compa Freddy En su página Ellos no pueden hacer eso No Por qué no dicen ellos Sigan a Freddy Torres En su nueva página De Freddy Torres O pollito Porque ya no tiene La del Judas Por qué no dicen eso Exactamente No, no me enojo tú Rotsana Gómez Nomás que me gusta Hablar así fuerte Para que me escuchen Freddy Pero cuando se levanta La página Ah, pero cuando se levanta Mi página Ahora sí Ya andan preguntando Que Judas Que cuando Cuando hacemos Una carita asada Y ahora sí Me quieren invitar Para todos lados Y ahora cuando Tenían al Judas Levantado Ya cualquiera Ya me quería Invitado A mi quiera De acuerdo cuando tenía Habla del Judas Sí, ya ves Que yo les dije a ustedes Ahorita me están buscando Porque ya se levantó La página Y ahora Que está esta página Con poquitos seguidores ¿Dónde están? No llegan ni a comentar De acuerdo cuando tenía La página Del Judas Del Judas Quince mil seguidores Quince mil Nadie se animaba Llegaste a los cincuenta mil Ya de ahí para acá No salíamos No salíamos de la calle Nosotros Para allá Hay que para acá Hay que para allá Así es la gente Tanto tienes Tanto vale ¿Por qué crees que me dice Me gusta ese corrido Tanto Tanto ¿Cómo es tanto? Tienes tanto vale Un compa a mí me lo dijo A rico le sobran amigos Y al pobre le faltan Algo así no me lo hace Y a rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y esos siempre van conmigo Siempre van a andar ahí Así Por eso mucha gente dice Tú sea humilde No presumas lo que tengas Pero cuando les presumes Que tienes Es cuando más se apoya Mucha gente Porque dicen Este güey tiene ¿Ah? Ahí están Ahí está Sí Yo muchas veces me he tenido De presumir Pero a veces me hagan De presumir Nomás para que miren Que no estamos Tan de perros Como piensa la gente Aquí para los frijoles Saco aquí yo Siempre hay frijolitos Tenemos un costal Lleno de frijoles Yo con mi trabajo Saco para la carnita Saco para los frijoles Saco este Saco para hacer Para los nopales Hola Normo Martínez Siempre contigo Gracias Normo Martínez Lluvia Rodríguez Dice hola saludos Sí pues la gente La gente que de verdad Se ve La gente que de verdad Lo apoya a uno Aunque tenga uno Pocos seguidores Y este Y mucha gente Cuando piensa No este güey Ya tiene poquitos seguidores Ya se Se abren de uno Pero pues ahí se ve El interés Luego luego Fíjate Vale Está bien que hayas Tomado ese punto Porque Sí me gusta decir Las cosas Al grano Al chile Como dices tú Yo le digo que lo sigan Que si está bien Uno entiende mi gente Pero acuérdense Que en esta vida No todos van a seguir A las personas Por ejemplo a mí No todos los que A él siguen Me van a seguir a mí Por qué Porque hay gente Que no le cae uno Muchos de los que te siguen A mí no me siguen Exactamente No le cae De modo de que los obligues tú No podemos obligar Hay que entender también eso Mi gente Y pues se le da las gracias De todas maneras A Freddy Porque también va y dice Porque también va y dice Porque te siguen Está bien Se vale ¿Por qué no? O sea Eso no le quita No le quita nada tampoco O sea La gente te va a seguir Porque Por como eres también No nomás porque él diga Sí Sí No van a ir La bonita vilégra Por las 150 estrellas La bonita vilégra Mira Fíjate aquí 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 Este dice el dicho El dice Benito Juárez El derecho Al respeto ajeno Una hermana Yo creo todo Yo creo este Yo también Este O sea Yo no me dejo de nadie De nadie A mí Si me cagan el palo Tengo que responder Sea hermano Sea primo Sea prima Sea quien sea Te mandó Laurita Sí Laurita nos mandó estrellas Pero ¿Qué dijo él? Dice Ya sabes que me gusta jugar Demonio Ya sé que no se pueden leer Todos los comentarios Las estrellas son porque Alguien estaba ladrando ayer En un live Porque te las dan Oh no Hay varios Hay varios que se enojan Porque me dan estrellas Dicen que les estoy pidiendo estrellas Ey Hay varios Que se enojan Que porque nos dan estrellas Como ven Ahora resulta Que también les vamos a decir No me manden estrellas Porque se enojan Los que andan ahí Ahora resulta ¿Tú crees? No y ahorita no andan aquí Las que mandan las estrellas Machi No andan aquí Pancho No andan aquí Van a andar ocupadas No anda Elsa Martínez Sí Emir Hay muchos Pero ya no quiero mencionar Tanto esa palabra viejón Porque siento que fue Lo que me afectó En la otra página Eso fue Norberto Álvarez Saludos Freddy Pancholín ESP Desde Texas Saluditos a compas Norberto Saluditos Saluditos ¿Le apagaste? Sí ¿Está bien o no? Todavía le faltaba Es el otro Pero ya vamos a hacer Lo que nos servimos Ahí déjalo Ahí Que va pues chicos Salúdame a Pancholín Dese a Mireya Castillo Saluditos No vamos a correr Porque ya se nos va a sentar ¿Cómo andas Mireya? ¿Todo bien o qué? La pepola No te vayan Coleaca ¿Qué se fue? Cero ¿Qué de esto? No 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 pues esos Yo los acabo de comer De mi cueva No mi niño Esos tienen desde Allí Allí ¿Cómo estaban esos? Allí No sé quién La varía Yo no varé No No Sí 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 Ay Ay Listo 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 Para no irnos Acá vamos a ver Como ves Si me cae el gorgo Tan perdida Si miras que se me cae el gorgo Que anda aquí En mi página Ay Dios No Calkio Tú sabes que Tú sabes que es Para todo Y a mí me cae el gorgo Juan Lupe Flores Saludos hasta Nueva York A solo con la foto Que vive Epa A tú Ay Hey Pacho, estás haciendo con la foto que vi? Jajaja Adiós Hola Viri Ponce Como andamos Viri Ponce? Vamos a echarle una pechuga aquí Una pechuga Una pechuga cruda Para ti dinero Me quisieron Chilito Silvia Cruz, oh la perdida, llegó la perdida Silvia Cruz ¿Ya más te sale? Sería un error Sería un error Sería un error ¿No escuchaste agua? Poquita Una botella Es que dice mi abuela Ahí está Es malo hacer corales porque yo hago diabetes No pues ella tiene diabetes No Laurita, así como te la paga haciendo corajes Ya de tener un chingue de diabetes Sin más se toma refresco Eh, gracias por las 50 estrellas Laurita Pero si, ya debería ser de checarte al médico, no? Jajaja Así como te la pasas No, mi abuela ya tiene diabetes 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 No, no se No se sabe Pedí, mi abuela Pedí Suárez Laurita, venés Debe estar bien diabéticas A Laurita Jajaja 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 Guadalupe Chávez Guadalupe Chávez Guadalupe Chávez Aquí anda siempre con todo Está peleando la señora que me ofendió ahí Diciéndole a Viri que no se quien la metió aquí O se metió sola Aquí nadie mete a nadie Aquí están a los en vivos Si están en vivo Nomás no te metas en el en vivo y ya Y ya nadie te mete ahí A los en vivos Nadie se mete a nadie Se meten solos ¿Verdad Pancho Reyes? Así me di ¿Por qué? No sé Luis Ortiz dice ahí te mandé estrellas Gracias viejo Me mandó un chingo de estrellas en los comentarios Pero me mandó No porque no tengo Quien me tenga Quien me haga enojar No tengo viejo Dice Laurita Velez Imagínate si tuviera Así te enojas Lo saca por la ventana Tengo que le falta Gracias por la ventana Estrella Laurita Tengo que le falta A esa señora que está comentando ahí Que manda estrellas Laurita ¿Qué le falta? Que le falta Una buena agarrada Jajaja Nooo Para que se le quita el estrés Se le quita el estrés Don Marcelino Para que te va a olvidar todo Don Marcelino no le quita el estrés No No se lo puede quitar Don Marcelino Luego ya Laurita le da más estrés No ha podido Don Marcelino con Laurita Hola Carmen León Saludos Ana Flores Saludos Rafaela Calderón Saludos Saludos hermosos Aunque les duela Dice Silvia Cruz A mi no me duele nada Jajaja Jajajajaja Jajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja 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 A ver Laurita Jajajaja Irene García Ya llegó la pérdida con 250 estrellas Qué perra, qué perra Qué perra la cuda Qué perra Me falta la tecana, ya traigo botas A hacer el video y me falta la tecana La mano, la mano Se ve No, y tengo las otras botas grandes Las más picudas Tengo otros Porque ya falta una oreja Tengo otras de estas, pero cabezas Las otras Como las he puesto dos cervezas Todavía están Ya, yo ya voy a comer Ya no, ahí voltea las tortillas No crees que te voy a calentar todas las tortillas Ok, baby Entonces a ustedes les hace falta algo Dice la bonita Que me va a hacer falta A mí me sobra Irene García Gracias por las 50 estrellas Mira lo que dice Miguel Lo que dice Miguel Carares Esconder a tu mujer es un delito Y mira Cómo hablas cuando Acá Qué es eso Cuando hay Miguel Carares Cómo que esconder a tu mujer es un delito Entonces es delito Esconder a tu hermana Cuñado No, es que cómo la voy a sacar aquí a tu hermana Luego este Te enojas tú Ey Hay cosas que no No porque tú quieras va a sacar uno a su mujer Va a sacar uno a quien quiera Uno no Uno va a sacar a quien quiere Así como hay gente Vatos como tú Que le faltan respeto a las mujeres No tienen que tener cuidado Sí, señor Ya vale Como decía mi abuelo ¿Cómo hacía? ¿Qué hacía tu abuelo? Picosos Que le echa como 30 ¿Y si el jugo va a tener la gruda? ¿Y si el jugo va a tener la gruda? ¿Qué hacía? 10 ¿Dónde estás tú? No, Irene García Gracias por las 10 estrellas Ay, joder Se tapen con ese chile Hola, César Veraza Dice Ya no saludas Paisa ¿Cómo no, viejón? No saludas tú ¿Por qué? No sé No sé No sé No sé No sé No lo paso Oye, es compa No, que iba Que iba a venir un camarada de allá ¿Cuál camarada, César? Hombre No sé ¿De qué me dirías el viejón? I don't know What you're saying No entendés Tu comentario I don't know What you're saying I don't know I don't doubt Mmm Yo nunca lo de mi vieja Y no lo No el delito Hice Pues no era De su viejo Marcelino Nunca habla Ya me tocó Su comida Dice Alborosco Vete Y esta comida Es de rapidito Y es de rápido O sea ¿Verdad? Un arrozito Con elotito Con el chile Bificosito Ay, pues ¿Cuántos chiles? Entonces, como seis, ¿no? Como seis Un poquito ¿Pero para qué? Porque la otra vez Le echamos Siete tomates Para eso No Yo te dije Este es el peme, querido Quiere que me dé La gruda de ese cabrón Ya me está dando Hasta comezón De lo picoso que está Me da comezón En la cabeza Ay, papá ¿Qué quieres o va? Dígale, por favor ¿Va, Pancho? ¿Va, Pancho? ¿Va, Pancho? ¿Te vas a hacer la pregunta? Dos 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 No, no Pase, no Ey, y comentaron En el video Me subí ayer El pasaporte Tú, qué vas a tener Espérate, espérate Y lo voy a decir Este ¿Qué vas a ir para México? Yo en ningún momento Les dije que yo iba a ir Subí el video Les dije ¿Quién creen Que va a ir Para México? Obvio Que si son inteligentes Saben que el pasaporte Es de mi niño ¿Por qué ciudadano He nacido aquí? Si a mí me arreglan papeles No me van a dar El pasaporte luego Porque voy a ser Este Porque no voy a ser ciudadano Voy a ser residente ¿Ah? Sí Y ¿Fuién? ¿O no? ¿Residente? ¿Ciudadano americano? Sí, residente Ya luego Que duras años Aquí En que aprendes inglés Te puedes hacer Ciudadano ¿No? Ciudadano americano Ajá Pero de que se puede Se puede Mis amigas Están felices Dice un vato Dice un vato Acabas de llegar El tiempo se va rápido Ya para Para mayo Cumplo tres años aquí ¿Qué te cuento? Si me hubiera casado Llegando Si alguien llega Y se casa llegando Si dura Con tres años Que dura aquí en Estados Unidos Ya tienen papeles Ahí está El diario de Marcos El diario de Marcos En año y medio En año y medio Me arreglaron ¿Cómo se puede? No, mis amigas de México Mis fans Ya estaban contentos Pensaban que ibas a ir tú Ya salí para acá Viendo a la gente Esperamos Ja, ja, ja Que te voy a creer Con Dios Irma Pérez Saludos y bendiciones Buen provecho Dice Gracias Ay Fierro Ay Me dolió tu comentario Me dolió tu comentario Cómo hay gente Que mero no quieren Agudas Y vienen a verlo acá Mira Ahí andan Y no te bloqueo Para que me mires Qué gusto Me la paso Comiendo Mira Me preocupan Los comentarios Mira Que me dejan Mira No como No como De la depresión Que me cargo Hasta los picosos Dice Dice Bloqueame Tú no soy tu mandadero Bloqueame Tú güey A mí Yo sí soy tu mandadero Tú eres mi mandadero Digo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Dice No soy tu mandadero Dice Bloqueame Me estás mandando Según Yo le digo Bloqueame Tú Tú eres mi mandadero O sea Yo lo mando Tú eres mi criado Sí Ándale Bloqueame Chacha Tú Chacha Pierras 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 mojosos Dice Dice Doña Irene García Te vas a volar De lo pecoso Que se me aflojó Que se me aflojó Hasta el moco Hijo de eso Pertura No, no quise Si por ella Hay que parar No te vayas a rogar No, eh Oye No, está gallo No, no, no No ¿Cómo les gusta ver a su papá Judas? Hola Reina Gracio Orozco De acuerdo cuando decía Pancho Chulada es tomarle la cervecita Esos que me están diciendo cosas Deberían de venir a limpiarme los mocos Que no los de la nariz Hasta que también los de la nariz Yo una vez tengo completo ¿Por qué? Exacto Mi gente Y el video que subiese del pasaporte Ya va para 300 mil vistas En el tiktok Gracias a todos los que van a A dejarme su comentario allá Son otra gente No son los mismos seguidores de aquí Pero algunos si me siguen allá De aquí Que si le bloquean la cuenta Ya se la borraron Que ya tiene Estaba diciendo para que la siguiera en su Facebook Y lo puso Y que le bloquea la cuenta ¿Por qué? Pero si yo la cuenta de Facebook Yo nunca me bloqueé Pero no era el mismo Fue lo que yo le dije Fue lo que yo le dije Fue lo que yo le dije A mi compa Él tiene su pobreza Y su muestra Y todo Y no le dice nada No le dice nada Es que nosotros tenemos controlado ¿Qué hay? Y todo Así mero es Viri Ponce Y el traque que te la Ahí este los hombres Es que les molesta Viri Que me apoyen Viri Ponce Te mando un beso mi amor Pepe Heredia Saludos viejón ¿Dónde eres Viri Ponce? Para acá Para Guadalajara Te voy a visitar De Guatemala Te vas a ir a Guatemala Alerba va a llegar ¿A quién le estás diciendo pelón? ¿A nosotros o a quién? A veces yo miro los comentarios De la señora esa y digo ¿Me está diciendo a nosotros? ¿Qué fue? Irene García Hablan de Arturo Freddy Siente envidiosa A mí me dijeron Que te mando estrellas Para que me saludes Don ¿Qué te dices? ¿Qué? Si te está diciendo pelón ¿Ah sí? ¿A quién a ti? Que a doña Irene García Le dijeron que me mande estrellas Para que yo me pueda saludar Alerba va a llegar Si te está diciendo pelón a ti No me diga pelón Pues no me diga mentira Dígame la verdad Dígame una mentira Hay fierritas Hay fierritas Eres una gata ¡Meow! 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 Jejeje Quería mandarte En donde dijiste eso Que ahí te lo mandaran César Veranza No sé de qué hablas viejón A lo mejor Platicaste con mis hermanos Y estás equivocado Mándame un mensaje En privado Porque no sé De quién hablas Te lo juro No sé qué es lo que dicen Las luces de teléfono Y si no me acuerdo Eso no pasó Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yule me ha dejado Mi pancholín ¡Salud! 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 ¡Vámonos chicos! ¡Vámonos pancholín! ¡Salud! ¡Vámonos pancholín! ¡Vámonos pancholín! ¡Salud! ¡Vamos al baño! ¡Hola Elisa! Llegó Elisa Algo Elisa Algo Elisa Algo When the perdida Elisa Elisa Algo Elisa Algo Elisa Algo Elisa Algo Elisa Algo Elisa Algo Elisa ¿Quién le puso Algo Elisa Algo Elisa Algo Elisa Dice bueno ¿Por qué no vas a Las Vegas Miguel Carabez? Porque no tengo que ir, contrátanos y vamos La otra vez llegamos ahí Dos veces nomás pero Llegamos a la taquería El gordo Estaba riquísimo Pero un calor Que enorme hermano Dice chula Rodríguez Igualito los hermanos de Nacos Y vestidos con su ropa Con su ropa con vergüenza Ay chula Rodríguez Ay tú Hace tres De seguro naciste con Con ropa original Ay tú Ay comadre Ya Tienes que traer pura ropa Original Mi gente Porque dice ya se la cuenta falta Tienes que traer pura ropa original Si no Ya eres una persona Naca Esa gente Que piensa que ni los pedos le huelen Esa gente es la peor Quieren sentirse de que compra pura ropa buena Y sus papás y sus familias Y sus hijos Con ropa De la más barata De la más barata De la más barata Mi gente Mi gente que tendrá esa gente en la cabeza Que porque piensan que Que porque uno compra ropa Barata Ya es una persona uno que Que no vale la pena Que pensaría esa gente Ah quieren traer pura ropa según buena Cuando se vayan de este mundo No se van a llevar ni los pedos atorados Porque Porque no se llevan nada la gente Ya No se llevan nada Ni los pedos atorados se llevan Que se ganan con nada Hay pura ropa Dice que pura ropa clon Este pantalón no me gusta presumirles Pero este pantalón Es un platini Y no es clon Y las botas que traigo Son de marca y de piel ¿Y cuándo les ando presumiendo? ¿Para qué? Gracias por las 10 estrellas A mi no me gusta presumir nada Y yo prefiero comprar ropa sencillita Y estreno más seguido Carteras caras y sin dinero De ese lado Laurita Eso Laurita Esa gente que se cree que Que compra pura ropa de marca Que carteras que Luis Vuitton Trae carteras caras Y no trae nada de dinero en la bolsa Y hagan unas trocononas Y las troconas las deben Deben todas las troconas Deben las troconas Deben Deben Donde quiera deben Porque están bien endeudadas Es deudadísimo Si están en México Deben a Letra Deben a Copper Le llegan los de Letra A las motillos Luego luego Así les pasaba a las vecinas Allá me tocaba ver cada rato No a ver si les quitaron hasta los muebles No y se enojan todavía Se enojan todavía Porque se las llevan Ah pero esa gente Yo prefiero traer ropa sencillita Pero no deberla Y diario La compro cortado Mejor Mejor vale Y no la debo Ninguna va a sacufiar la ropa Y así estrenó cada ratito Si o no Pancho Len Donde está el pollito Motorizado El pollito anda con su tía Así menos Norma Acá pasé o no Pancho tengo el celular Poquito aquí En el que me lavo los dientes A ver A ver Cuérgate de mi fama Poquito porque dicen Que no te apoyo Le picaron las abejas A ver Déjales caer Y siguen con esa patica De las que traen Las bolsas de pantalón sin dinero No no Mi gente Eso sí es cierto Lamentablemente Y traen las bolsas de pantalón sin dinero Uy de veras No y me ha tocado ver eso Me ha tocado ver eso Mi gente La neta Con todo respeto Que se merecen Pero es la neta No hay que ser así No critiquen No critiquen Cuando van a ser ustedes criticadas La neta mi gente Tampoco no Yo he visto eso Yo por eso No presumo nada Esta es del arroz Mira Se ve bien perrona Mira No se despinta No nada Ando bien a gusto Como los que están Gastando 20 mil dólares Según por una prenda Esta me costó Si acaso Como unos 10 dólares Yo creo O 8 No sé cuánto Pero mira Tengo como un año con ella Yo creo Yaira Anda Very nice No pierde el color Y andamos altero Guillermina Gutiérrez Saludos Gallito de Oaxaqueño Por ahí anda JuliMA Saludito Este Ahora fierro ¿Qué fierro Haces tú? No Yo ya llegué Loco Ya llegué a trabajar ¿Qué pasó? Pues mijo Silvia Sánchez Gracias por todo Ah Piensas jugarme competencias ¿O qué? No, no, no Mira Aquí también hay para llevar Es verdad Pancho Es que la neta Lina ¿Sí o no? La neta Saludos desde Chicago Nilda Guayo Saluditos Silvia Saludos Saluditos Este Hola mi Pancholín Bendiciones Gracias JuliMA Saluditos Teresa Sánchez Por ahí va llegando Norma Campa Dios los bendiga Éxito en la tocada Muchísimas gracias Orozco Conozco Algunas personas Y con su cartera O bolso Bolso Sí, cierto Ahorita también Yo también he guachado Y se creen bien acá Salud Saludos Saludos a SP Bendiciones Allá anda el SP Se anda lavando los dientes También Dice O tienen toda su familia Millonaria Y no trae nada Eso sí La neta Viri Ponce Saluditos ¿Qué onda? Saludos Saludos Para todos Los que van llegando El grupo Fuera de sitio Viejón ¿Cómo anda? Cuando nos aventamos El dueto Pues vale Pues nomás me dice Pues Ahora ya me vine Más cerca Para acá Y usted también Está más cerca ¿Qué rollo? Pues La neta Panchulín Nos vemos En la En el Andaluz De 15 Washington Cuando venga El primer día Ah, ok Guillermina Gutiérrez Saluditos Ahí vamos a estar Si Dios quiere Y Diosito Nos lo permite Pronto Vamos a andar Por allá Salud Panchulín Marta Cedaño Gracias Saluditos Igualmente También para ti Buenas noches Dios los bendiga Muchas gracias Maribel Amedi Ya se van Panchulín Ya estamos Ya a punto De irnos Pelar gallo Caballo 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 calacón Hoy nomás Te mando un beso En el Mero ojo Del huracán Hijo Como Como Utunas Como las uñas A ver Juli me Graza por esa Rosita Saludos Alfredi Dice Cori Ramos Este María Gutiérrez Que va llegando No No mi hijo Ahorita Gracias a Dios Gracias a Dios Y gracias a tus comentarios Este muñeco Cero alcohol Cero alcohol Lo que es así Mira Cero Bendito sea mi Dios Vali Vali Salud Panchulín Cori Ramos Saluditos Igualmente R.M. R.M. Sánchez Saluditos Y muy buenas tardes Vengan todos ustedes Mi gente Quien va a ir ahorita Quien va a ir ahora A Mercedes Pues al Bailongo Quien Dijo yo A ver Digan ahí Cuanta gente va a ir Puede ser en mayo En el cumpleaños Del pollito Ya está Compita Yo también Déjamelo Sale pues Aquí te espero Aquí te espero Ya quede listo yo Vámonos Reción Tan las que traen carteras Sin dinero Carteras de marcas Pero sin dinero Ay no Que vergüenza Esa gente Que se quieren sentir Ay que traen carteras De marca Que ropa de marca Como la que vino La que vino a decirme Que cargo ropa Clone Y que no se que Hola Allá si río Vergüenza Les debería dar eso Que se quieren sentir De alta categoría Que traen Pura cosa de marca No Clone O la sacan en pagos Las deben Eso si Yo prefiero traer ropa Que no sea original Original Y comprarme varias Que me gusta Y mejor Yo tengo un año Y no pierdo el color Mira También esta Mira Esta me dijeron Que esta bonita Y no No es No me costo Miles y miles De feria No hay bailadores Para ir Dice Reina Gracias ¿Cómo que no? Si hay varios ¿Cómo no? Si hay bailadores Hay muchos Silvia Sánchez Saludos a Silvia Sánchez Dice Dice Maura Esparza Así es Fancholín Un día Una señora Tenía Un bolso De marca Y le dice El esposo Trae dinero Y le dijo Yo no Yo no traigo Nada Trae Las puras Bolsas Sin nada Ah Pero si andan Ahí Que yo compro Pura ropa De marca Que no sé Qué Si Vámonos Vámonos Recio Yo ya Yo estoy listo ¿Ya estoy listo? Ya ya Nomás apaga La luz de ahí Si está prendida ¿La apagaste? Atrás ¿La cerraron? ¿Quién la abrió atrás? No Ponte las llaves ¿Qué va a ser? Cierrale Ponle el palillo ahí Elisa Montaño Tú también eres Que cargan Bolsas de marca Y sin dinero ¿Qué? Yo prefiero traer Una bolsa de estas Que no sea de marca Pero con dinero Ya quisiéramos Mejor todos esos ¿No? Traer las bolsitas Aunque no sean de marca Pero con feria Ahí ¿Eh? Berta Piña Hola, hola Desde San Diego Saludos hasta San Diego Yo traigo cartera De 50 dólares Y con la pura billetiza Adentro Eso es todo Alerba Valle ¡Uh! ¡Eres de las mías! Así tiene que ser Dios los bendiga Siempre cuide Se dice mucho Irene García También a usted Dios me la bendiga Siempre cuide mucho Gracias por su apoyo Ya estamos listos Ya nos vamos esperando A Camarita Y vámonos Recio Hola Vámonos Recio Maritza DSP DSP Nos la llevaremos esta Por si se ocupa No Desconéctala de ahí Por favor Contra la bolsita de aquí Ya está Vaya Pasa el DSP Vamos a llevárnoslo también Hola Maritza Moreno ¿Cómo andamos? Ya es todo ¿Ah? ¿Nomás faltaba esto? ¿Ah? No la eché Mira Ey Y también Ey Y también si quieren Nos llevamos la La lecha Por si se ocupa En un carro En un carro No En el carro De la crema Yo traigo Una que compré En la yarda Me costó un dólar Dice Elizabeth En el montaño ¿A poco sí? Pero la trae Llena de billetes Esa Elisa Es lo bueno Elisa Así mérito Esa es la gente Que me cae bien a mí No como otros Que se quieren Que quieren Que pura ropa De marca Y que Ay que tú y tu hermano Tienen ropa Clon Sí Pero el chiste Es que traiga dinero En una bolsa Ya quisiera traer Un billetal En la bolsa Yo Aunque traiga ropa En dólar Y pues Si es que vendieran Ropa en dólar Sí Es lo que quisiera yo Maribel A Medi Bendiciones Dice Bendiciones Por usted también Llevamos a tu tocada Dice Mireya Castillo ¿Dónde radican Mireya? Ya vamos para allá Nos vemos en el Palacio de Merced A la gente que me estaba preguntando Muchos me estaban comentando Que iban a ir A ver si es cierto Que van a ir Y mañana nos vemos En Santa María California Mi gente Mañana en Santa María California Primeramente Dios ¿A dónde van a ir? Dice Marisa Moreno Vamos a Esta Barrita Torre Llega como los Como los bomberos Al último Hoy vamos al Palacio de Merced Vamos a tocar ahí Mañana en Santa María California ¿Alguien trae ¿Alguien trae mi bolsa? De ustedes A ver Maribel Enojosa Saludos Yo tengo una de 10 dólares Pero con billetes Dice Reina Grasoros Pues eso es todo Esta es la gente Que me cae bien Nelly Palma Saludos a Nelly Palma No se nos queda nada Échate una vueltita Échate una vueltita A ver A ver Si van mis sacos acá ¿Dos? Dos sacos La maleta también Ya va arriba ¿Qué más va arriba? ¿Qué más nos falta? ¿No trae aguitas Por ahorita? No Aguitas Aguitas Ah Hay que llevarnos De esas grandes Una agüita A ver Suerte Dios los bendiga Dice Dios los cuide Maribel Enojosa Muchas gracias Chulada Igual Dios la bendiga Y la cuide a usted también Cam Che ¿Cómo andamos viejón? Saludos Te esperamos en Nuevo Jersey Desde Barrito Torre Gracias chulada Ojalá Dios quiera Vamos para allá pronto A ver si siento que va a ser Si tienes dinero Compra tu ropa Bueno Dice Mario Gómez No Mario Gómez Prefiero tener dinero en el banco Y tener dinero en mi bolsa Vale Ropa mientras me gustes No importa que no sea muy cara A ver Me caen bien Me caen bien porque son humildes Dice Mari Escarciaga Y luego luego se fue Esa persona que llegó Pancholín La que llegó Que nos dijo Que yo y mi hermano Compramos ropa Clone Y que no sé qué Se fue lo loco Lo que le dije No nada Volvió a comentar Dice caballo Calacón No sé bueno Sabe tocar la batería Hasta tu hermana La toco bien Vale Siéntamela Para que veas Bendiciones Allá Casi Ríos Ahí te va Pancho Dos Y ahí te voy a traer una vez ¿Tú para ti? Dos para mi Vámonos recio Vámonos recio Mi gente Decídos Buena suerte Mi gente Cuídenseme mucho Les mando un abrazote fuerte Bendiciones para todos Nos vemos Al ratito Si hay modo Les hago una en vivo Ahorita que calemos Si hay modo De calar el sonido Si no Pues si tocamos temprano Les hago una en vivo Aquí en esta página Bendiciones para todos Nos vemos Ahorita Viles Dice no se dejen manosear No, nomás poquito Ahí estamos Diana Dame saluditos Pancholin Diles goodbye De perdida Goodbye, goodbye Mi gente Saluditos para todos Salud Bendiciones para todos Gracias Diana Dame Para las 20 estrellas Ahí nos vemos Cuídense